Hola, ¿qué tal? Soy Silvestre López Portillo y vamos a platicar de la película brasileña Bacurao. Bacurao. De Cannes en su edición 72. Es una película dirigida por Cleber Mendoza Filio, quien ya participó también en Cannes en algunas otras ocasiones. La más reciente fue con Aquarius y no le fue tampoco nada mal. Y ahora también co-dirige con Juliano Dorneles, que es su diseñador de producción. Entonces ahora arman una historia bastante interesante. Esta película creo que en el segundo día del festival ya fue la primera que desató las euforias y los enojos de todo mundo. De la crítica de cine como de los espectadores. Más de la crítica de cine. Para unos, muy buena película. Para otros, muy mala película. De verdad, en extremos muy interesantes. Voy a platicarles. El inicio de la cinta es con una toma desde las estrellas en el espacio. La cámara se enfoca y vemos en el territorio de Brasil, casi en la selva, un pequeño pueblo llamado Bacurao. De repente, ya cuando llegamos a un pueblo, un pueblo pintoresco, un pueblo casi, casi muy tradicional y como también los podemos ver en nuestro país, encontramos el funeral. Es el funeral de Carmelita, una mujer de 94 años, que es como la abuela casi de todo mundo de los que están ahí. Y de repente, después de fallecer Carmelita, ocurre algo muy curioso. El pueblo desaparece del mapa. Entonces, después de que desaparece el pueblo del mapa, no se pueden encontrar ni en Google Maps, ni con iPads, ni con teléfonos, ni con nada. Porque será muy pueblito, pero tiene una tecnología de primer nivel. Entonces, después ahí empezamos a ver y a descubrir una serie de problemas. El primer problema es que no tienen agua y alguien está controlando el agua. El segundo, hay una visión política impresionante también la que tienen estos directores. Lo que es el manejo de los candidatos y de la búsqueda del voto, también se muestra en esta cinta. Y de repente, también estamos viendo muchísima parte de lo que son, casi como podríamos decirle, como grupos de guerrillas. O como por ahí hay un personaje muy tipo Robin Hood. Bueno, la película obviamente se va metiendo por ahí en varias anécdotas. Presenta muchísimos personajes bastante interesantes. En su primera parte, nos lleva por ahí. La segunda parte es donde empezamos a ver cosas un poco ya más raras y es donde empezamos a entrar en los temas. La película se convierte en un western. En un western con realismo mágico y llega al tipo casi casi de cine gore, de este tipo de cine de John Carpenter, en donde de verdad se arman los balazos, se arman los pleitos, se arman muchas cosas que es muy interesante, no les voy a contar mucho. Y de verdad, la película llega a tener un extremo completamente diferente al con el que empezó. Dentro de las cosas buenas que yo le veo, primero que nada, es el arranque. Segundo, la creación de las atmósferas. Me gusta la atmósfera como crea la parte del realismo mágico. Me gusta como está usado y como rosa la parte del western. Me gusta obviamente que se meta y nos embarre con el gore. ¿Dónde está donde yo creo que no amarra? Y es en donde cada uno de estos géneros terminan por no cuajar, como que se mete todo en una licuadora y de repente vemos que llega otro grupo de élite al pueblo a tratar de desaparecer al pueblo. Y ahí es en donde las cosas obviamente se salen de control. Digo, a final de cuentas, la película, con dar la discusión, con provocar el análisis, yo creo que a final de cuentas abre la curiosidad y espero que de verdad la puedan ver y a final de cuentas ustedes van a decir qué opinan. Pero la película de Brasil representada, la película que representa Brasil aquí en Cannes, definitivamente vale la pena verla, discutirla y también, por qué no, poder decir si funciona o no funciona. ¿Você quer vivir o morrer?